Buenos días mis amigos empires, en este momento voy a dar inicio a la guerra, quedan equipos pesados para reiniciar, nos quedan muchísimos tiros, vamos muy abajo, 4 horas para cerrar, pero me voy a ocupar, necesito ir a hacer ejercicio, voy a darle a la bicicleta, así que porque luego me va a ganar el sol, tengo que darle, entonces volviendo al tema del monocolor, estaba muy decepcionado, pero no sé, he decidido darle una oportunidad, y este equipo que agarré, con las dos que hacen esquivar, se me hacen infames, pero lo que voy a hacer es llevarme a Loki para copiar alguno de sus poderes, vamos a ver como me va, es que si el monocolor 2, 3 piezas que te salen y es devastador, pero, 4 azules todos dispersos, tonto yo, tonto yo por caer en tus mentiras, bueno, vamos a quitar fichas moradas que no me sirven para nada, ahí vienen los azules, no los suficientes, voy a quitar más fichas moradas, ahí cayeron ya algunos azules, y si, 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 sí, sí, primero, no, con los rojos va a llenar el kunchin, Pues es que no me sirve de nada Aquí Bueno, entonces Dejo aquellos cuatro acá, tomo los cuatro de aquí Digo, dejo aquellos tres A la madre Discúlpeme señor tablero, no me vuelvo a quejar Ahora vamos con las que esquivan Porque estas Están nefastas Y las vamos a hacer Que se quemen Ah, era primero Kirill Que bestia Que bestia Bueno Vamos a eliminar Vamos a eliminarlos así, bueno Acá este Héctor también No lo puedo ignorar Ya casi está acabado No digo nada Del monocolor Si, no se meten con el monocolor Está muy perro Después de que no tenía nada Después de que no tenía nada ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver tú, sácate Bueno, los dos Eso fue rápido Después de no tener piezas Este, cayeron solo los azules Bueno, hay que forzarlos Pero sí, la verdad fue Mejor de lo que esperaba Bueno Segundo tiro monocolor Vamos con Amarillos Sobre la rata Sobre la rata esta Que es Este infame Con Con minions Tengo dos preocupaciones Bueno Tres Cuatro Todas son preocupaciones Sí Que la rata Que no me salga Maná amarillo Y la rata Invoque sus secuaces Desde ahí me está jodiendo La estrategia Que la amarilla Use burla Y que mamacita Clos Reviva Algunas de las que Algunas de ellas Dos que tumben Este Entonces Ay Ya me acordé El pingüino Nunca la había entendido La última vez Ya le presté Un poquito más de atención Dice que Entre más secuaces Tiene más daño Hace Por eso Ese te revienta También No puedo Este Ignorarlo Lo bueno de llevar Puros amarillos Es que con tres directos Estuvo la ratita Entonces vamos Sobre mamacita Clos Y la siguiente Va a ser mamá Clos Vamos a Bloquear A esta Chica Llenamos Muy rápido Pero Bueno Ahora voy a forzarla A que Utilice Lo que tenga que utilizar Ya que no va a funcionar La Andele Mero Bien 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 No era todo Contra mamacita Clos Todavía no salen Los secuaces Eh Duro Y Duro Y no sé si Con esa otra Ficha que me quedó Si Con esta debe ser suficiente Para mamacita Clos Ya se hizo otro Con mono No dije nada Yo no me quejé Del monocolor No pongan palabras En mi En mi boca Ya ven Ustedes que no quieren Ser monocolor Hombre Aquí viene Elizabeth Pero aquí Completé La otra Fichita Roja Que necesitó Daltónico La otra Fichita Amarilla Que necesitaba Aquí está Vamos a aguantar El chingazo Del pingüino Eso que ni que Pero vamos Sobre Elizabeth Uy No sé No sé Elizabeth Realmente Ese pingüino Con Con esos Minions No sé si le vaya A aguantar Otro chingazo Lo que me Preocupan Ahí están Lo que me preocupan Es que no salen Amarillas Ya A pesar de que Tengo mucho Pero aquí salieron Unas cuantas Deben ser suficiente Para mi Don Andrade El cirquero Y alcanzamos A sobrevivir A A la escarcha Ah no No sé Cuál sobrevivía A la escarcha No porque tenía Las malditas Arañas De Elizabeth Uy Que poco Cuidadoso De los detalles Ando Pero Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Diciendo Ahí va diciendo Bien 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 Ya se hizo 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 Ay Mero Este John Pega durísimo Muy bien Dos de dos Dos de dos Con el mono Color Equipos más débiles Que era Cuatro mil Quinientos Contra uno De Cinco mil Bastante Bien Bastante bien Muy bien Tercer tiro Mono Aquí nada más Nada más voy a cambiar Las tropas Al friki Las más rápidas Al del contragolpe Las segundas Más rápidas Ustedes dos Intercambien Defensa Por ataque Y Cuatro mil Seiscientos Contra uno De cinco mil No está fuera De rango Lo que quiero Es llenar rápido El contragolpe Porque ellos Tienen varios Que golpean A más de uno Lo que me gusta De este De este Tipo que acabo De subir De Obacan Es que precisamente Es Es mana Rápido Entonces Aunque Aunque también Aquí juega La juega Bien Y la juega Mal Porque Uy Que estoy Haciendo Que estoy Haciendo Eso no Lo debí Haber Hecho Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Apenas voy a jalar Ese morado Contra la curadora Después de este Morado Espero tener Mana suficiente Y Se me está saliendo De control No Y Está habiendo pedo Porque ya no hay Más morados Ya no hay Más morados Y no va a salir Cerca En caso de que salga Ay Ya se acercó uno Y Nadie se beneficia De minions Más que la vida Ahora si Ahí viene Mi contragolpe Ahora si voy a forzar A la esfinge Necesito Necesito Híjole No veo Más morados No veo Más morados Otro moradito Aquí por favor Oh Se ven Más morados Híjole Híjole Morado 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 Necesito el frique Necesito el frique Casi nada Verdad Pero Ahora si Ahora si me abandonó El morado El morado Me abandonó Se me va a acabar El contragolpe Qué bien Qué bien Y la esfinge Y la esfinge Ya va a llenar Le falta uno No No me va a dejar Llenar al frique A pesar de que Ya le presenté Aquí Su maná Híjole Híjole Ya me los Mato Ya se fueron Ya se fueron Nos llamábamos Ay wey Pega durísimo Ah Hombre Shit Ahora si no me prestó Los morados La tenía hecha Pero No se pudo No se pudo No me los prestó A tiempo Ya rompí formación Ya voy Que en el Cuarto tiro Agarré el verde Hasta la orilla Normalmente lo agarro A un lado Del Del centro Pero Este Ya no hay Ya no hay rivales A escoger Y como les digo Yo tengo prisa Voy a salir Me falló Mi equipo morado Hombre Esperaba mucho Mucho de él Ah Que puedo hacer Voy directo Con los Voy directo Con los rojos Que ya hay O como forzo más Si tomo estos rojos Se van a ir azules Y creo que los verdes También Mmm Como forzo más rojos Como forzo más rojos Aquí Necesito rojos 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 Y Híjole Aquí están los rojos Que necesitaba Creo yo Ya lleno Ya lleno la profesora Necesito Darme prisa Y el pingüino Me va a hacer Pupa Ah Como aguanto eso Y ya no hay más rojos Es el problema Rojos 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 Aquí Rojos Aquí Rojos Aquí Rojos Aquí Préstamelos Préstamelos Rojos Adiós Profesora Aguanto Quítame un poquito de fuego Que Necesito ir sobre El pingüino Que el cola Profesora Está acabada Porque el pingüino Si me va a hacer Bueno Demasiado tarde No creo que vaya a sobrevivir Chingao Ya me hicieron otra vez Mierda Neta No va a morir La profesora Uy Tengo que aprovechar Aquí Porque Yo ya bailé Entonces Necesito llevarme Lo que se pueda Chingao Otra vez Fallé Y con los verdes Ah Aquí están Aquí están los rojos Aquí están los rojos Aguántame 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 un tiro Aguántame un tiro No me aguanto un tiro Mierda No Listo Para el mono verde Es lo que Ya me acordé Por qué no me gusta El mono Eso es Así lo siento yo Un volado La mitad te va muy bien Otra mitad te va Para el perrín Pero voy a reconocer Que tiene mucho que ver Que los rivales Están pesados Y ya me acabé los verdes Ya me los acabé A ver si Ándele Ahí Bien 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 Ya se hizo Ahora voy Sobre la profesora Sobre la profesora Me dijo el tablero La ventaja es que Mis cuatro atacantes Son mana rápido Es lo único De bueno De este equipo Pero Pues me faltan ahí Ahí está 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 No Ahí está No Lo bueno es que traigo Minions Me los quito todos Verde Por favor Ah ya llenó Bueno Un poco de limpieza Voy a tener que aguantar Ese golpe Santo golpe No puedo creer Que sobrevivieran Mero 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 No Pero ya vi Que tengo Tres fichas verdes Allí Directas Entonces Bajo a este Bajo a este Por acá Nos proporcionamos Ahí unas curas Unas curitas Y Ya se hizo Otra vez Y yo Quejándome Quedé como Un tonto Otra vez Ah Es un Es un volado De verdad Y no No sé Por qué Sigo atacando Con el mono Me estresa Mucho Me estresa Pero Lo que sí Voy a A reconocer Es que el verde Se está comportando Muy bien Y regularmente El Rojo No se está comportando También Y me quito Bueno acá hay otro remate Vamos por ese remate Ya con lo que me queda Con lo que me queda Mamacita Claus Tiene que ir Posiblemente Lleve Contragolpe A Grim Necesito Alguien que descarte Necesito Alguien que descarte Y ya usé Y ya usé Mi catmon Y ya usé A mi Bueno Tengo a Melendor O a O al otro Catmon A ver Como andamos ahí Rojos para Heindal Si No llevo ningún Morado Porque no tengo Morados Tengo verdes Para La chica de acá Traigo para Descartar Si Creo que Creo que está bien Como remate Me parece Me parece que está bien Y no cheque Los Tropas Uff Bueno Es un buen remate No está nada mal Vamos a Buscar Bajarlo No a buscar Tengo que bajarlo Aquí Tomo Rojos Se acercan Los verdes Con Heindal Es el que Necesito Bajar Si o si Cuanto Puede ser A ver En que me Perjudica eso Que me cambió A mi Contragolpeadora Eso si Perjudica Y Como le hago Como le hago Como le hago Heindal Se me va a pelar Mira Heindal Se me va a pelar Lo bueno es que Es lento Pero mira No tengo nada Con que golpearlo Aquí aquí Kaidmon Kaidmon Está muerto Pero tiene un minion Es muy probable Que resista Híjole Ay no puede ser Tengo que aguantar Primero este Chintelas 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 Les descarto Su Tontera Y Heindal Se me va a pelar Puede ser Chintado Orale Carajo Michos rojos Me trae un tiro Me trae un tiro Y Pero ya tiene dos Ay no puede ser Se me va a pelar Se me va a pelar Se me va a pelar No va a ser suficiente Para Heindal Se me hace Vamos 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 Azul Vamos Azul Vamos Azul Bien Bien Ya se me estaba nublando Bien 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 Ah necesito verdes A la que no puedo perder Esa mamacita close Me estaba tomando muy a la ligera Muy a la ligera Verdes 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 Bien 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 A mamacita close No la puedo perder Llenan muy poquito Llenan muy poquito Pero ya tengo descarte otra vez Bueno Posiblemente tenga descarte Híjole Pégales a la esquina A la esquina A la esquina Ay Esquina no Bueno Bueno Vamos a manejarlo Vamos a manejarlo Tengo con queso Tengo con queso Tengo con queso Ah Y volvió a revivir Acá Muy bien Ahí no la llevamos Ahí no la llevamos No hay prisa No hay prisa Pero tengo que tenerlos Aquí 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 Ya se hizo Ellos no se van a recuperar Así que Llévatela con calma Ellos no se recuperan Ni van a revivir Entonces es cuestión De ir desgastando Tengo que ir desgastando Desgastando Aquí caen los rojos Me vienen muy bien En estos momentos No les desmanada Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Y golpearle acá Los de contragolpe Están muy mal ubicados No aguanto Ahí está Ahí está Tenía que trabajarla Pero tenía que ganarla No estaba No estaba tan fácil Sobre todo porque No me pude eliminar Luego a Heindal Eso fue un desastre Pero se dio Fue muy buen remate Ahí la llevamos Ahí la llevamos Como me fue No me importa la tabla Sino Que vaya arriba De 200 Puntitos Es como que Mi promedio De arriba De 200 Está Razonablemente bien Abajo de 200 Está razonablemente Mal Entonces Me fue bien Salvo A pesar de que Perdí dos Dos batallas Pero vamos muy abajo Muy abajo Aunque nos quedan 97 tiros Esto da 32 Es mucha diferencia Creo yo Si se ve muy muy difícil Se ve muy complicado No son Si son muchos puntos Digo Muchos banderas Los que nos quedan Pero son bastantes puntos De diferencia Entonces ojalá Con esta reinicia De tablero Este Se venga la revolcada De De nuestro Dream Team Saiyajin Entonces una suerte hermano Los que faltan Echenle ganas Vamos a cerrar fuerte Y pues Al rato que Llegue de hacer ejercicio Este Ya edito mi video Nos vemos Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!